Propuesta didáctica para la enseñanza de las tecnologías de la información geográfica. Los continuos cambios que se producen en la sociedad actual son difundidos a gran velocidad por los nuevos canales de transmisión de información. La enseñanza de la ciencia geográfica se debe adaptar aprovechando las tecnologías de la información geográfica y los nuevos causes de comunicación. Aprendizaje de las tecnologías de la información geográfica La aparición de los sistemas de información geográfica y el desarrollo de las tecnologías de la información geográfica han conseguido un redescubrimiento de la geografía como ciencia útil para identificar los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Entre las destrezas educativas que otorga la geografía destacan Comunicarse a través de la cartografía y los gráficos Conceptualización sobre la dimensión espacial y la organización espacial del territorio Sus modos de intervención y su impacto Hardware Debe ser el mecanismo de interconexión de los diferentes elementos a utilizar en el aula. Su utilización le sirve al alumnado como elemento de ocio, lo que puede ser un elemento motivador en el desarrollo de la docencia. La permanente conexión a internet otorga al estudiante un ejemplo de interacción permanente con el profesor, pues le permite tener gran cantidad de información en tiempo real pudiendo contrastar ideas o conceptos impartidos. Software Estas aplicaciones han facilitado cada vez más las tareas. Un ejemplo claro lo tenemos en los procesadores de texto. El objetivo central debe ser la comprensión por parte del alumno de la complejidad del espacio que nos rodea, las interrelaciones que se producen entre los diferentes elementos del sistema mundo y su posibilidad de representación. Datos La información está muy dispersa, lo que genera mucha pérdida de tiempo y dificultad para obtener información de calidad. En muchos casos, se ralentiza la búsqueda por las conexiones o saturación de la red. No se tiene, en muchos casos, metadatos de la información recabada, lo que redunda en la fiabilidad de su calidad, en ocasiones referida a la fecha de adquisición de imágenes de satélite. Se requieren ciertos conocimientos técnicos para el manejo y navegación, aunque también están las ventajas, entre las que destaca la frescura y la capacidad de actualización de la información y documentación disponible en Internet. Personal Se debe capacitar al alumno para comprender la multicausalidad de los procesos y valoración ponderada de las diferentes variables que lo determinan. La metodología debe ser activa, participativa, compartida, pero personalizada. Potenciadora del aprendizaje significativo. Una transferencia de conocimiento a una vida real. Una aplicabilidad que fomente un interés por entender el mundo que nos rodea. El alumno debe destacar en Elaboración personal de conocimiento funcional. Capacidad de resolver problemas de índole territorial. Capacidad de análisis crítico. Capacidad de argumentación expresando ideas propias por diferentes medios, oral, textual y visual. Capacidad de autoaprendizaje en una sociedad que cada vez demanda la formación continua. Propuesta didáctica. Se trata de buscar diversas aplicaciones que permitan contextualizar y reflejar los temas abordados dentro del aula. Para que esto pueda llevarse a cabo, antes que nada, el profesor debe conocer completamente esta aplicación y saber de qué manera utilizarla a su favor al ejemplificar un tema. Algo que es indispensable es que sea gratuito y tenga acceso a todo el público. El docente se convierte en guía y orientador, facilitando la tarea del aprendizaje. El alumno es autónomo y capaz de realizar tareas asignadas, teniendo conocimientos previos obtenidos por el profesor. El objetivo es que el estudiante sea capaz de repetir las tareas encomendadas sin la presencia del profesor y que tenga capacidad por sí mismo para obtener los recursos necesarios. Sistemas de información geográfica. Los SIC son programas con múltiples funcionalidades referidas a la información espacial. Las SIC deben tener una respuesta rápida a lo que se busca. Deben ser de fácil manejo e interactivas. Hay dos aplicaciones que han sido útiles. Se trata de HubeSig y Google Earth. Ambas son gratuitas y están disponibles en la red para su manejo. HubeSig. Es de libre acceso, gratuita, gestión de información geográfica tanto en formato raster. Cuenta con aplicaciones propias de la teledetección como vectorial, así como una arquitectura modular. Todos sus componentes ofrecen una gran potencia a la hora de obtener información cartográfica. Esta interfaz se divide en tres. Elementos gráficos, vista, el espacio para los datos alfanuméricos, tablas, el módulo que prepara las salidas cartográficas y que el programa denomina mapa. Es idónea ya que ayuda a adquirir los conocimientos y destrezas en el tratamiento de la información espacial y en la elaboración de la cartografía. Google Earth, Google Maps y Street View. Las aplicaciones son múltiples tanto para docencia y así dan cuenta multitud de comunicaciones a congresos o publicaciones científicas como para diversas investigaciones. Cuenta con imágenes de satélite y fotografía aérea a nivel planetario sobre un cuerpo esférico. La forma de manobrar con Google Earth es muy intuitiva y de fácil manejo para cualquier persona. Parte de un espacio tridimensional en donde con un solo mando el usuario puede realizar tres desplazamientos horizontales, ejes X y Y, vertical, eje de la Z, que permite modificar indirectamente la escala y uno combinado que le permite rotar cambiando la orientación. Herramientas de comunicación son programas que facilitan la interacción en el proceso de aprendizaje entre profesor y alumno, que permiten continuar el proceso de aprendizaje fuera del aula o a una enseñanza a distancia. Herramientas de comunicación sincrónica. Ofrecen chats, conversaciones online y videoconferencias. Por ejemplo, Skype permite la conexión entre personas, bien sea por ordenadores o por teléfono. Fortalece la relación entre alumno-profesor. Herramientas de comunicación asincrónica. Ayuda a las labores docentes. Encontramos correo electrónico, foros de debate, listas de distribución y repositorios de información. Entre estos podemos encontrar a Google Académico, Gmail. En cuanto a los foros de debate, se puede utilizar Facebook o Twitter. Se pueden compartir recursos, crear grupos, actividades que se interrelacionan en sus actividades cotidianas. Se deben fomentar la utilización combinada de varios de ellos, para que el procedimiento metodológico no sea lineal, sino que el alumno en todo momento perciba que se puede llegar a un objetivo desde diferentes vías y se puedan abarcar los diferentes tipos de aprendizaje. Conclusión. Las TICs permiten mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje entre profesor y alumno en el ámbito de la geografía, además de extender su manera de aprender, ya que no solo se queda en lo metódico, sino que pasa a ser algo más práctico y didáctico, lo que refuerza el aprendizaje y lo hace significativo. Desarrolla autonomía y autosuficiencia de autoaprendizaje de cada estudiante. Toma conciencia que desde la primera de las opciones tienes importancia en el resultado final del trabajo. Desarrolla un pensamiento crítico, razonado y argumentado. Se aprende a aprender autosuficiencia. La utilización de esta metodología permite un impulso en el aprendizaje del conocimiento geográfico a través de los sistemas de la información geográfica. Puede ser aplicable tanto en la forma presencial como a distancia.